Se vienen las noticias. Bueno, aparentemente no hay conferencia de prensa hoy desde Casa de Gobierno. Estamos esperando la información al respecto. Sí se sabe que el domingo no hubo casos positivos de coronavirus, pero se sumó uno el fin de semana, el día sábado, en Chajarín. Exactamente, en la localidad de Chajarí. Así que al día de hoy tenemos 31 casos en la provincia de Entre Ríos. Porque ya se han recuperado varios, digo. Claro que sí, de alta y más de 20 personas. Así que, bueno, es el recuento oficial de los 31 desde que arrancó esta pandemia. Pero bueno, a seguir quedándose en casa, a seguir tratando de cumplir lo más posible con las normas y los protocolos de seguridad e higiene para justamente mantenerlo y sobre todo nuestra ciudad aprovechar a esta situación de que aún no hay casos y bueno, que siga esta situación de esta manera. Le quería contar que, bueno, acá en Concepción se está estudiando un caso sospechoso de un hombre de la localidad de San Justo. Se está esperando todavía que lleguen los resultados. Hubo ya el fin de semana dos resultados negativos a análisis que se habían realizado a pacientes. Los operarios de los frigoríficos que, bueno, del frigorífico que estuvo en contacto o en semicontacto con este camionero de Jujuy, bueno, finalmente fueron tres operarios que están en cuarentena junto a su familia, están en muy buen estado de salud. No se les hizo el testeo porque no han presentado ningún síntoma. Bueno, qué bueno. Recordamos que los testeos se hacen o el hisopado cuando uno presenta síntomas, ¿sí? No por haber estado en contacto con alguien o cercano a alguien que luego dio positivo. Hasta que uno no da alguno de los síntomas, fiebre, tos o dolor de garganta, etc., no se le hace el testeo. Bueno, muy bien. La semana pasada el ministro de Producción, Juan José Bailo, había anunciado que desde la provincia ya iban a estar habilitadas los gastronómicos y hoteleros para casos puntuales. No es abierto a todo el mundo. Ayer por la noche se confirmó la adhesión a esta habilitación por parte del municipio de Concepción del Uruguay. Atención entonces, restaurantes y hoteles van a estar habilitados con algunas limitaciones, pero sobre todo con una estricta norma de seguridad y higiene. La municipalidad adhirió al decreto provincial número 736, mediante el cual autoriza el desarrollo en todo el ámbito de la provincia de las actividades gastronómicas y hoteleras. El primero podrá funcionar de 8 a 17 horas con atención al público de manera limitada y luego a través de la modalidad de delivery, mientras que el sector hotelero deberá limitarse al alojamiento de personas exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Ambos deberán cumplimentar el protocolo único y obligatorio sanitario emitido por el Ministerio de Producción del Gobierno Provincial. Durante la semana se concretaron reuniones entre la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos y las autoridades municipales, donde se analizaron los protocolos de higiene y seguridad emitidos por el Ministerio de Producción para cada rubro, a la vez que se acordaron las reglamentaciones en el ámbito local. Ambos sectores se habilitarán con estrictas medidas de higiene y seguridad. Por un lado, los comercios vinculados a la gastronomía podrán desarrollar su actividad con atención al público todos los días desde las 8 hasta las 17 horas como máximo, de corrido o fraccionado, de lunes a domingos, incluyendo días feriados, pudiendo asimismo continuar con el servicio de delivery, envíos a domicilio. Queda expresamente establecido que el servicio de restaurante en salón y todos aquellos comercios que ofrezcan similar servicio deberán desarrollarse mediante la modalidad reserva anticipada para evitar la aglomeración de personas en el lugar y establecer la distribución adecuada en el lugar. La disposición municipal refiere a locales gastronómicos contemplados en la categoría de actividad tipo C, es decir, café, café con expendio de bebidas, restaurante, pizzería, roticería, grill, fast food, heladería, casas de comidas, salón de té, parrilla, patio cervecero, cervecería o cualquier otro tipo de denominación popular que identifique este tipo de locales. Reglamentadas mediante la ordenanza 7.296 y sus modificatorias número 8.120 y 9.326, los que podrán tener funcionamiento en un 50% de su capacidad máxima. Por otro lado, los hoteles, cabañas, bungalows o cualquier denominación que cumpla con las inscripciones correspondientes ante la Dirección de Turismo de la Municipalidad y que se encuentran a su vez homologados ante el Ministerio de Turismo de la provincia, podrán alojar a viajeros que se desplacen por razones laborales contempladas en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se deja en claro que no podrá utilizarse el servicio con fines turísticos o recreativos. Además, solo se aceptarán huéspedes con reserva previa realizada por los medios electrónicos que disponga el alojamiento. La misma será acompañada de una declaración jurada, también virtual, evitando la manipulación de papel. Tanto hoteleros como gastronómicos deberán dirigirse a la Dirección de Turismo de manera previa y mediante el envío de correo electrónico a turismocdelu.com a fin de obtener la correspondiente autorización para su funcionamiento. Bien, así que hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde, exactamente. Después de esa hora pueden seguir, continuar trabajando con delivery, como están haciendo muchos hasta ahora. A puertas cerradas. Con la capacidad al 50%, es decir, no va a estar abierto como siempre la mitad de la gente que pueda entrar y con reserva previa para que el lugar pueda ya disponer y organizar la gente que va a ir. Así que bueno, si usted tiene ganas de salir a comer para cambiar o de aire o lo que fuere, bueno, tiene que llamar por teléfono y hacer su reserva para poder asistir. Sin reserva no van a atender a la gente. Bien, la gente que preguntaba sobre ANSES, bueno, la oficina local no ha abierto todavía su atención al público. Sí, en la provincia de Entre Ríos abrieron Gualeguay, fue la primera, Gualeguaychú y Victoria, las oficinas de ANSES que han abierto sus puertas para la atención al público. Desconocemos todavía por qué no Concepción del Uruguay, que somos la ciudad que no hemos tenido casos de coronavirus. Pero bueno, sí, ustedes recuerdan Gualeguaychú, los casos que ha tenido y que tiene ahí en reserva. Gualeguay fue la primera ciudad con casos positivos. No sé cómo está Victoria, pero bueno, no sabríamos todavía entender por qué motivo no está abierto Concepción del Uruguay a la atención al público. Digo, porque hoy pasé por allí, por esa cuadra donde también está IOSPER. Bueno, es impresionante la cantidad de gente haciendo cola, ¿no? Allí, sobre la vereda de IOSPER, a la altura de ANSES, está el banco también, la gente haciendo cola ahí en el banco también afuera, con el frío, allá en PAMI también, la gente haciendo cola, con el frío que hacen estos días. Bueno, creo que hay que empezar a agilizar también esas cuestiones de entes públicos estoy hablando, ¿no? Oficinas públicas que ya en otros lugares se han agilizado, como reitero, Gualeguay, 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 Victoria. También, bueno, parece ser que se está analizando a nivel provincial la posibilidad de que se haga la apertura de algunos deportes, como el tenis, el pádel, ¿sí? En algunas localidades o por lo menos en clubes. Pero todavía de eso no hay nada confirmado. Estábamos esperando la conferencia de hoy que no hay. Eso es, el viernes dijeron, ¿eh? Hicieron referencia que iba a cambiar el modo de comunicación, pero no sabemos cuál es el modo de comunicación de los funcionarios. Quizás lo harás una vez a la semana. Bueno, estamos a la espera de esto. Bien. Cambiamos de tema. No tanto. Vamos a una cuestión del IOSPER, que realmente nos preocupa y mucho. Hace un par de semanas entrevistábamos a gente de Fundación La Casita porque estaban ellos allí muy cerca de tener que suspender o cortar las prestaciones básicas a personas con discapacidad que son afiliados a IOSPER porque hay una deuda importante del IOSPER hacia este tipo de entidades como Fundación La Casita y demás. Vamos a escuchar el video que hizo una mamá que es María Silvia. Está con su hija Paulina en el video donde ella explica lo importante que es para ellos como familia contar con estas prestaciones. Hola, yo soy María Silvia Gómez de Rosario del Tala. Ella es mi niña de 19 años, Paulina Duarte. Pertenecemos a IOSPER porque yo era docente, profe de educación física. Paulina tuvo un accidente y asiste actualmente a la Fundación La Casita de Concepción del Uruguay. Asiste desde el Centro Educativo ya que ella tiene una parálisis cerebral, tiene una encefalopatía crónica no evolutiva con epilepsia severa y maculopatía y además de disminución visual severa. Estamos con un problema con el IOSPER ya que nos han, no sé por qué razón, nos han sacado nuestra asistencia a partir del 19 de marzo, o sea que no estaría cumpliendo con las funciones de otorgar el beneficio de la Fundación La Casita a ella y nos vemos perjudicados. Así que pido encarecidamente a los dirigentes del IOSPER, al presidente, a los directores, que por favor tengan en cuenta nuestro reclamo y como verán ella necesita sí o sí de la Fundación ya que ahí recibe la asistencia quidencia biológica que es primordial, las profesas de enseñanza especial, el profesor de educación física, la asistencia de la fonodiología, de la terapia ocupacional y de la asistencia psicológica. A MEN que tiene la pileta que es algo muy importante para ella. Así que apelamos a la solidaridad y por favor atiendan al reclamo. Bueno, este pedido lo hacía una mamá hace ya un par de semanas, incluso se subió a las páginas de Facebook donde estuvo realmente muchísima gente que se adhirió al pedido y le pedí al IOSPER que se resuelva la situación. Bien, pasaron las semanas y finalmente hoy Fundación La Casita, por ejemplo, con quien hemos hablado y volvemos a hablar con Delia Abinzón, nos informaba de que lamentablemente tuvieron que tomar la decisión de cortar la prestación a los afiliados de IOSPER, con todo el dolor, no una de las medidas que nadie quería tomar. Ahora, nosotros en el título lo ponemos con entre signos de preguntas. La medida que nadie quería, o sea, a alguien evidentemente o a alguien no le está preocupando las personas con discapacidad, ¿sí? Y más que nada que reciban este tipo de prestaciones. Vamos a escuchar a Delia Abinzón. Lamentablemente, la semana pasada hemos tenido una reunión virtual con el Consejo de Administración de la Fundación y hemos tomado la determinación de cortar el servicio para las prestaciones para los afiliados al IOSPER debido al atraso que tiene el IOSPER con respecto al pago de las prestaciones que venimos brindando, en algunos casos, en un caso particular desde el año 2018 y en los demás desde septiembre del año 2019. Entonces, bueno, la situación de esta es una situación peculiar porque nosotros no somos prestadores directos del IOSPER, no tenemos un convenio con el Instituto de Obra Social de la provincia. Entonces, el IOSPER le paga a sus afiliados y sus afiliados los pagan a nosotros. Es así como funciona. Nosotros, la Fundación La Casita le factura a los afiliados. Los afiliados presentan esa factura y entonces, como a modo de, como si fuese un reintegro, el IOSPER les abona a los afiliados y los afiliados nos abonan a nosotros. Bueno, yo lo que quiero remarcar en este momento, en esta situación tan complicada que estamos viviendo de pandemia, creo que lo único que ha hecho la pandemia como para visibilizar la situación de precariedad en el cual el sistema de personas con discapacidad se encuentra. Nosotros tenemos un Estado absolutamente autoritario en cuanto a esta reglamentación de actividad porque el Estado Nacional es el que fija los valores que nosotros, los prestadores, tenemos que facturar por la prestación del servicio a los afiliados a las obras sociales. Entonces, el Estado es el que fija el monto. Nosotros no fijamos los montos. Para que vos tengas una idea, el año pasado aproximadamente el incremento que tuvimos fue de un 17% anual. Sí. Y el anterior, en el 2018, de un 13% anual. Aproximadamente, porque hubo ahí algunas cuestiones que en alguna actividad un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de eso. Yo le pregunto a vos y le pregunto a la sociedad cuál fue el incremento del Estado de vida del año pasado. ¿Cuál fue el valor, el valor de incremento que hubo en todo? Fue superior al 40%. Sí. Inclusive, los acuerdos salariales que hubieron, las paritarias, estuvieron alrededor del 30 al 35% en el año pasado. Y nosotros percibimos un 17% nada más de incremento. Sumado a eso, sumado a eso, que a nosotros nos genera un problema económico porque emitimos la factura y no podemos cobrar en tiempo y forma, y al no poder cobrar en tiempo y forma, nosotros tenemos un déficit financiero porque nosotros al personal le estamos pagando al día. ¿Cuántos chicos quedan ahora sin el servicio? Seis chicos, siete chicos. Siete chicos. Perdón, siete chicos, siete chicos que están afiliados al Diosper, quedan sin la cobertura del servicio a partir de ahora. Ahora, el Diosper está al tanto de esta situación y nos ha llamado uno de sus directores el día sábado. Estuvimos hablando. Ellos dicen que en el concurso de esta semana van a regularizar la situación. Si regularizan la situación, entonces nosotros regularizaríamos el servicio. Pero yo digo, ¿no? Pensando un poco más allá, más abarcativamente de todo esto, no se puede vivir en una situación así donde realmente tengamos que recurrir a esta cuestión de dejar de prestar el servicio para que se te atienda. Vos imaginate que ni siquiera hemos podido presentar la facturación de abril y estamos a junio. No presentamos la facturación de abril y no presentamos la facturación de mayo porque en la delegación de aquí nos dicen que todavía no tienen el instructivo con el cual nosotros tenemos que presentar la facturación. Bueno, una situación triste, lamentable y en el medio, ¿no? Las personas con discapacidad que necesitan de este tipo de atención, de prestación para, bueno, ir mejorando día a día su situación. Hay una promesa de que en esta semana se resolvería. Esperemos que así sea. Bueno, vamos a cambiar de tema y hablar del servicio de recolección de residuos, ¿eh? Porque en estos últimos días el municipio ha adquirido un nuevo camión mediano que se suma a este servicio. Y con esto vamos a contarles cuáles son las zonas, los días y los horarios de recolección para que la gente tome conciencia a qué hora van a pasar por su casa o a qué hora comienza el recorrido en la zona de su barrio y no sacar la basura en días que no pasa o fuera de hora. Bueno, ahí estamos entonces. Como les decíamos, el municipio entonces a través de la coordinación de servicios ha adquirido este nuevo camión. ¿Y cuáles son las zonas? Bueno, la zona 1 abarca desde Calle Sarmiento, Defensa Sur, Subipacha y San Lorenzo. En ese radio, en ese lugar, pasa de domingos a viernes iniciando el recorrido a las 18.30 horas. La zona 2 está comprendida entre Calle Alberdi, Artusi, Avenida Paisandú y San Lorenzo. El servicio pasa de domingos a viernes y se inicia el recorrido a las 6 de la tarde, a las 18 horas. La zona 3, Avenida Carlos Gardel, Urquiza, Estrada, Avenida La Fraternidad y Avenida Esilda Tabela. En este lugar pasa de lunes a sábados a partir de las 5 de la mañana. La zona 4, comprendida entre Calles Estrada, Urquiza, Boulevard 12 de Octubre y República del Líbano, de domingo a viernes a partir de las 18.30 horas. La zona 5, Boulevard Araos, 25 de Agosto, San Lorenzo y Estrada. En esta zona, de domingos a viernes, desde las 18.30 horas. La zona 6, ubicada entre Lucilo López y Suipacha, Boulevard Araos, Sansoni y Clementina Conte de Alió, de lunes a sábados, desde las 5.30 de la mañana. La zona 7 son Calles Balvin, Avenida Balvin, Boulevard Lies Vélez y Avenida Uncal. En estos lugares pasa de lunes a sábados y comienza a las 5 de la mañana. La zona 8, Granillo Poce, Clementina Conte de Alió y Juan José Bruno, se inicia a las 4 de la mañana, los días martes, jueves y sábados. La zona 9, Calles Juan José Bruno y Uncal, pasa los días lunes, miércoles y viernes, desde las 4 de la mañana. La zona 10, Aláis, Boulevard Díaz Vélez, Boulevard 12 de Octubre y Frondizi, de lunes a sábados, a partir de las 5 de la mañana. Y la última zona, la zona 11, que comprende Avenida Balvin, Uncal, González y Díaz Vélez, pasa de lunes a viernes, comenzando a las 12.30 pm. Les contamos esto, todas las zonas tienen distintos días, distintos horarios, pero bueno, para que usted sepa entonces y no deje los residuos fuera de hora, ni los días que no pasa el camión y así evitar el amontonamiento de basura en las esquinas, que tanto molesta a todos los vecinos y que también nos contamina el ambiente a todos. Así que a tener un poco de cuidado y cuidar nuestro barrio. Y aparte también tener en cuenta cuando uno saca vidrios o algún residuo patológico, hacerlo correctamente, ponerlo en caja, poner una inscripción que diga vidrios para que el recolector tenga cuidado. Cuando llegue ese momento o hay esa bolsa, bueno, levantarla con piedra. Ustedes saben, ellos lo hacen rápidamente a todo. Exacto. Y si usted le pone los vidrios dentro de una bolsa, pasan los accidentes como han pasado. Exacto. Bueno, seguimos con la información. Héctor Bogado, de la Asamblea Ambiental de nuestra ciudad, se refiere a la situación en nuestra Concepción del Uruguay del tratamiento de líquidos cloacales y agua potable. Hace mucho tiempo que nosotros venimos planteando el tema. Uno de los principales problemas que tiene Concepción del Uruguay es la cloaca, que va directamente al río sin tratamiento. Toda la vuelta, con alguna excepción, por ahí que funcionará con la planta un poquito. En algunos lugares, en algunos barrios pusieron algunas nuevas en su momento, nosotros la estuvimos mirando. Pero bueno, se robaron el motor y pasa por una zanja por el costado, va directamente al curro, el curro al molino y sigue. Entonces, esto para corroborar, siempre decimos nosotros, pregúntenle a las doctores en el hospital. ¿Cuántas tericia coles tienen por día? 10, 15 personas, un tiempo atrás, ahora hay otra tensión. Por el agua contaminada, por placa. Concretamente yo tenía una prima hermana que murió afectada por ese tema. O sea que hay un tema bastante jodido. Hepatitis. Por suerte, ahora escuché informaciones que se está trabajando. Es más, el intendente en la reunión que tuvimos nosotros nos dijo que quieren en el campo del ejército hacer una planta de... un filtro se llama. En la próxima reunión que tengamos con él, nosotros le vamos a arrimar unos folletos que tenemos nosotros, que lo más moderno que hay por allá, por Europa, Japón, etcétera, trabajan con ese sistema. El viejo sistema del caño que se tira al río no va más. Entonces, son unos filtros, son unas piletas grandes. Yo ya hice una, por acá cerca en el campo, es para los chanchos, no es para las personas, pero igual no deja contaminar el arroyo que está cerca. Entonces, esto trasladado a la ciudad, buscándole los lugares, ¿no es cierto?, que no sean inundables, nosotros vamos a colaborar, le dijimos a él que vamos a colaborar con información, con lo que conozcamos. Yo tengo unos cuarenta y pico de años de albañil, algo conozco. Antes había una cámara cética, le llamábamos a los albañiles, que se hacía antes de llegar al Pozo Negro. No sé por qué se dejó hacer. Esa es una cosa que se puede retomar también, para que el agua llegue más limpia a los piletones, eso que estaba hablando anteriormente. Y bueno, eso juntamente con el agua, que van de la mano, es una de las cosas que nosotros consideramos más en esta pandemia. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y así podríamos seguir Colón, Concordia, Paysandú, hasta Brasil mismo, uno va a las cataratas. En una oportunidad yo pasaba por ahí, pregunté cuál era el olor que venía, me dijeron que de las cloacas, de los pueblitos que había por ahí cerca. Entonces, es un tema que es cierto, está sembrado por todos lados, pero es él. No podemos ser tan ingenuos de creer que eso no es grave. Las cloacas de nosotros, cuántas somos en Concepción de Uruguay, cuántas personas, todo al río. Ahora, abogado, ¿qué pasa con el tema basural? ¿Ese también lo han conversado? Sí, sí, también, por supuesto. Escuché en estos días que están buscando un nuevo terreno. Y bueno, nosotros vamos a participar con nuestra opinión ahí, porque que no vaya a pasar lo que pasó con el basural anterior, que lo sacaron de al lado del puente de fierro, lo corrieron un poquito más para allá, lo pusieron a la orilla del arroyo y es más chiquito todavía y descarga todo eso al arroyo de la China, se viene al río y así sigue la contaminación. De hacerlo hay que tener cuidado de que se haga bien, ¿no es cierto? Y nosotros planteamos que lo definitivo para los basurales es el reciclaje. Muy bien, y cambiamos de tema. El Intendente Martín Oliva estuvo reunido con el Senador Horacio Amabet gestionando obras para el Departamento Uruguay. En esta oportunidad charlamos personalmente, por supuesto, es intendente de la localidad más importante de nuestro departamento, la cabecera departamental y siempre como legislador estoy a disposición de cualquier trámite, sobre todo los trámites parlamentarios que hay que ser en la ciudad de Paraná. Y bueno, conversamos naturalmente sobre cómo se va a ir saliendo de este proceso de pandemia, la importancia de las obras que vengan de Nación a través del programa Argentina Hace. Y un poco el Paraná también conversaba con él de los municipios más chicos del interior del departamento, de las comunas. Estamos trabajando también para que le llegue, esa es la instrucción del gobernador, que le llegue a cada pueblo de nuestro departamento una obra para que reactive, que genere, por supuesto, que los montos en relación a la población, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es importante. Así que bueno, conversamos varios temas, nada en especial, pero importante estar en contacto y trabajar en conjunto. Y marcar una agenda de trabajo porque ahora en adelante hay que planificar y tomar contacto con funcionarios nacionales y provinciales todo el tiempo. Totalmente, estamos esperanzados en que sabemos que este mes que viene todavía va a ser difícil. En Entre Ríos estamos bien con el tema de la pandemia, pero hay que estar muy atentos porque la vinculación con otras provincias, Capital Federal, Gran Buenos Aires, a través del tráfico normal, por más que haya controles, podemos tener algún incidente o brote de la enfermedad de esta pandemia. Así que atentos a eso y esperando arrancar, que es lo que precisa nuestra Argentina, ¿no es cierto? Crear fuentes de trabajo, que era lo que decía nuestro Presidente, y esta pandemia ha traído acá y en el mundo una recesión, un problema serio, hay una caída, va a haber una caída del trabajo, de nuestro PBI. Así que bueno, yo tengo plena confianza que pasado estos inconvenientes, la Argentina va a volver a crecer de una forma más justa e igualitaria. Bien, el 30 de mayo fue el Día Nacional de la Donación de Órganos. Nosotros tuvimos un mensaje que subimos a nuestro Facebook, pero lo vamos a compartir ahora también, del doctor Carlos Casas, del Cucahiel. En el Día de la Donación de Órganos y Tejidos, desde el Servicio de Procuración del Hospital Justo José de Urquiza, queremos agradecer el apoyo de todas las familias donantes que a través de estos años han acompañado nuestra tarea y recordarles que nosotros, a pesar de la emergencia sanitaria, seguimos trabajando, tratando de achicar el número de pacientes en lista de espera, tanto para órganos como para tejidos. Así que en este día, que es un día para nosotros muy importante, queremos agradecer a toda la población de Concepción del Uruguay por el apoyo y para seguir trabajando en el futuro. Muchísimas gracias. Las fotonoticias de WhatsApp, saludos para Camila, que está cumpliendo 8 añitos. Muy feliz cumpleaños, enviadas al 3442-588-8830. Y tenemos varios cumpleañeros. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos viendo una pérdida de líquidos cloacales en Isaias Torres 605, que es el barrio 2 de abril. Desde ya un par de semanas, nos dicen los vecinos, y bueno, están pidiendo y han pedido el arreglo de la misma. Líquidos cloacales, Isaias Torres 605. Aquí, una pérdida de agua potable frente a la Escuela 18, en barrio Mosconi, donde, bueno, hace poco se ha hecho el asfalto. Bueno, una importante pérdida de agua potable nos muestran los vecinos. El fin de semana se reunieron los vecinos de Talita una vez más, allí donde se colocó la nueva tranquera, que ahí estamos viendo, que es la tranquera en el camino de la Conejera o hacia la Conejera, ahí muy cerquita de la Escuela 5. Bueno, la tranquera ahora tiene un candado, que ya está, está con candado la tranquera, y los vecinos que tienen que sí o sí pasar por allí, ya tienen su llave. En esa reunión se repartieron las llaves los vecinos. Así que, bueno, esperemos que se tenga cuidado porque todavía falta señalizar, falta iluminar un poco más la zona, más que nada para algún distraído que venga y no vea la tranquera. Bueno, ahí está. Entonces, ahí cortado uno de los accesos que también era, que hacía, ¿no? Facilitaba el ingreso a Concepción del Uruguay. Según leí en un medio colega esta mañana, el intendente está pensando en cortar el acceso norte, que solo se puede ingresar a Concepción por el acceso sur, el acceso tradicional a Concepción del Uruguay, el acceso sur. Aparentemente, estas son declaraciones que hemos leído en un medio colega. ¿Hacemos la pausa? Exactamente, ya venimos con más noticias. No se vayan. ¡Gracias! 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 La Municipalidad de Concepción del Uruguay te recomienda Durante el aislamiento preventivo y obligatorio, el dengue sigue circulando. Podemos prevenirlo, eliminando los recipientes con agua estancada. El mosquito transmisor se cría poniendo huevos en recipientes de agua. Es un mensaje de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. ¡Gracias! 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 Prevención Salud te cuida, sumate a Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. Prevención y salud se lleven bien, Prevención Salud y vos también. Prevención y salud se lleven bien, Prevención Salud y vos también. Seguimos con las noticias y bueno, vamos a una sección que inauguramos de alguna manera hoy que tiene que ver con Descubriendo Talentos. A ver, me interesa. Viste que por ahí nosotros ya conocemos los artistas reconocidos de la ciudad, que se distinguen por ser cantantes, músicos, concertistas, artistas plásticos, etc. Pero hay un montón de vecinos que tienen ese don también y que sorprenden realmente. Y te va a sorprender Agustina con Charlie Segovia, muy conocido en el ambiente musical porque bueno, es acordeonista, toca el teclado también en diferentes grupos de la histórica. Pero hay un don, un talento escondido que tiene Charlie y que lo vamos a mostrar ahora y tiene que ver con el dibujo a lápiz, ¿sí? Bueno, talentos escondidos en Concepción del Uruguay. ¿Cómo nace esto del dibujo en vos, más que nada? De chiquito, de chiquito. O sea, cuando iba a la escuela me gustaba dibujar. Una vez, una de las maestras nos hizo leer un libro, un cuento. Sando Khan, me acuerdo que era. Y bueno, después había que dibujarlo, había que ilustrarlo, ¿viste? Y aparecía ahí la imagen de Sando Khan. Y bueno, el otro compañerito se la arreglaron como pudieron, porque yo lo había hecho como estaba. Y bueno, ahí, y ya de ahí ya, me acuerdo que hablaron con mi mamá, porque como que me mandan a otro lado a estudiar, eso es una cuestión que nunca estudié. O sea que el dibujo es algo que nace en vos, es un don. O sea, lo tenés desde chico, lo has perfeccionado, digo, has tomado cursos, talleres. No, cursos jamás, nunca. Siempre, digamos, me gustó... Me gustó así dibujar. Yo veía, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que esté enfrente de mí y lo dibujaba. Ese era mi pasatiempo. ¿Siempre a lápiz? Siempre a lápiz. Después, bueno, de grande, con un amigo, nos juntábamos a dibujar, una vuelta acá. Tuvimos una madrugada entera dibujando. Hicimos un gauchito film, me acuerdo. Lo que tiene que ver con los retratos, por ejemplo, que hemos visto, los lográs de una manera impresionante. Sí, trato de darle la mejor calidad posible con las herramientas que tengo. Hay herramientas mejores, pero son muy costosas y digamos que se traslada todo. Si yo lo... O sea, tengo que comprar eso, lo tengo que desquitar con el precio del trabajo y momentáneamente no es muy bien. O sea, que hoy en día tenés una entrada con esto, digo, por ahí hay gente que te pide un dibujo. Sí, sí, o sea, empecé una vuelta en Facebook. Primero publicaban el mío. Por ahí me gustaba alguno y lo subía. Y después probé... Probé hacer publicidad con eso y la gente empezó a... A mover mensajes. Y hoy en día lo utilizo como un trabajo. Al principio pensé como un hobby. Subía alguno que otro para mí, dibujaba para mí. Algún que otro conocido que sabía me pedía para que le haga algún dibujo. Cuando empecé a hacer propaganda fue un boom. Empezaron todos a pedir. ¿No te imaginabas que iba a ser así? No. No, no, no. No, nunca creí. Charly, y recién me mostrabas un gaucho. Contame un poquito la historia del gauchero. El gaucho, el gaucho. Acá está el gaucho. Yo estaba en quinto año estudiando técnico maestro mayor de obras y no sé cómo suspiro. La cuestión es que viene y me habla la secretaría. Me dice, Charly, ¿vienes con eso? Se viene el día de la traición. Argentina creo que es el día de noviembre. Me dice, queríamos armar escenarios y si vos tenés más a dibujar un gaucho, ¿a qué me dijo? Lo que más te gusta es el retrato, no haces caricatura y esas cosas. No, he hecho alguna que otra, pero no es lo que más me llama la atención. Me gusta el retrato, el realismo. Eso me llama, es lo que me atrapa. Y es lo que, digamos, intento día a día mejorarlo, darle más calidad. Por eso es que pido, es que pido que las fotos sean naturales, limpias. Entonces, entre mejor es la foto, mejor queda el dibujo. Y la verdad que, bueno, sorprendido de todo esto, gracias, músico, dibujante, albañil, ¿cuáles son los que más? Hay que hacer de todo, en épocas como esta tenés que trabajar con todo lo que puedas. Con la música, si bien se nos cortó hace dos meses, bueno, hace poco nos dejaron continuar con lo que es construcción. Yo continué con la empresa de mi papá, que voy a construcciones. Y también, bueno, con los dibujos, también, o sea, estoy trabajando con las dos cosas. Bueno, ¿le gustó? Quedé impresionada. Increíble, muy bueno. La verdad que felicitaciones. Bueno, saludo para Charly, bueno, y para la familia también, que, bueno, estuvimos ahí en su casa y nos mostró un poco los dibujos que hace y demás, ¿eh? Así que, bueno, Charly Sugovia Retratos, ahí en Facebook, puede ver también más trabajos de él. Bueno, y se me ocurre, ya que lo presentaste como una inauguración de un espacio, que la gente también aproveche nuestras vías de contacto para contarnos y por ahí mandarnos una foto o algo de lo que hacen y poder contar estas historias, ¿no? Porque muchas veces están ocultas en los barrios, en los distintos lugares. Como usted, que tiene el talento de coser. Bueno, pero eso es otro tema. Y, bueno, nada, para que la gente nos... los podamos conocer a todos. Bueno. Bueno, el mes de mayo fue el mes de la educación inicial y, como les contamos, nos llegaron un montón, montón de videos de las distintas instituciones. Vamos a compartir hoy un material que nos quedó de la Escuela Avellaneda. Es la sala Bichitos Colorados del turno mañana. Como la luna y el sol Que hasta la noche siempre tienen que esperar Aunque no estás hoy a mi lado Yo sé que tú vas a llegar Los girasoles nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los girasoles nunca dejan de girar Como la lluvia y la flor Una tormenta puede hacerte florecer Y cuando ya se calme el viento Más linda tú te vas a ver Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver Te esperaré, te esperaré Te esperaré, te esperaré Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes que tú te fuiste Bueno, recordamos que estamos cumpliendo con los videitos que nos mandaron Digo porque dice 28 de mayo para mandar mensajes Claro, bueno, es porque ese día es el Día de los Jardines Exactamente Bueno, continuamos con otra información Y esto es una invitación a un seminario-taller a distancia Organizado por el INTA Con distintos disertantes Y con una de ellas estuvimos hablando Se trata de la arquitecta Graciela Falibene Que pertenece a UCU Y que va a estar charlando sobre este taller Que se llama Diseño Sostenible al Agua Los invito a inscribirse Porque este seminario Nos hace reflexionar sobre un recurso que está en crisis Que es el agua Estos graves problemas ambientales Han surgido por la visión naturalista occidental En la biografía que entregaremos Van a leer algún texto de Descolá Explicado por María Carmen Este carácter disociado En que los seres humanos Están considerados Se consideran a sí mismos Por encima de los otros seres vivos Y también de la Tierra También de lo inanimado Entonces reflexionaremos Al respecto Con Descolá En este breve video Que van a encontrar como actividad En este seminario a distancia Como esta visión naturalista occidental No es la única Pero sí es la que está tan disociada De la naturaleza Justamente El ser humano y la naturaleza En lugar de Seamos parte De la naturaleza Esto ha generado Gravísimos problemas ambientales Parte De esta pérdida de biodiversidad La estamos sufriendo hoy Con este hecho insólito De esta pandemia Globalizada Que nos tiene a todos En este estado De confinamiento ¿No? Entonces ¿Cómo está planteado el seminario? Vamos a reflexionar Sobre este tema De nuestra cultura En este antropoceno Destructivo Pero En este trabajo autónomo Vamos a ver un film ¿Sí? Que es Flow Por amor al agua For love Of water En inglés Este es un documental De origen Francés De la documentalista Elena Irene Salina Irene Salina Ha hecho un trabajo Maravilloso de investigación Fue premiado en el Sundance Festival Y en este documental Ustedes van a ver Desde Qué enorme porcentaje De nuestro cuerpo es agua Hasta Qué está pasando Con la privatización De los servicios públicos O La forma En que ciertas comunidades Resuelven El problema hídrico O El enorme desplazamiento Y daños ecológicos Generados por las represas ¿Sí? Entonces Es un documental sistémico Que nos permite Acercar a la problemática Por otro lado Trabajaremos Con el informe 2018 De Naciones Unidas Unesco Donde En este informe mundial Se nota Se nota Y además Está dedicado A las soluciones Basadas en la naturaleza ¿Qué son las soluciones Basadas en la naturaleza? Es que Cada diseño Que hacemos Pero yo Yo diría Ampliamente No solo el diseño físico Hasta el diseño De un producto O el diseño De una política pública ¿Qué estamos? ¿Qué efecto Va a tener En el ciclo Del agua El ciclo Del agua Que es tan vital Como que nuestro cuerpo Es 70% agua O sea No podemos Vivir sin agua Ahí tenemos Tenemos más noticias De Whatsapp Allí entonces Esto tiene que ver Con acumulación De chatarra Allí en barrio Los Cachetudos Y teniendo en cuenta Esto que hablábamos En estos días ¿No? La problemática De las ratas Con la leptospirosis Los mosquitos Y el dengue Bueno Lugares que Se podría tener En mejores condiciones Allí en barrio Los Cachetudos Aparte esto está Muy cerquita De un comedor Comunitario Que hay allí Saludamos también A la unidad educativa Aronitos Que hoy cumple 57 años Un saludo grande De parte también De Ana María Céspedes Saludos para ella Y saludo a la abuela Chiqui Que nos está viendo Bueno Muy bien ¿Tenemos cronograma de pagos? Cronograma de pagos Se dio a conocer La primera etapa Del cronograma de pago De haberes Correspondientes al mes de mayo Que se iniciará Este sábado En una semana Todos los activos Y pasivos Que cobran Hasta 75 mil pesos Habrán percibido Sus haberes El gobierno De Entre Ríos Dio a conocer La primera etapa Del cronograma De pago de haberes Correspondientes al mes de mayo Que se iniciará Este sábado En una semana Todos los activos Y pasivos Que cobran Hasta 75 mil pesos Habrán percibido Sus haberes Y aquellos Que cobran Más de ese monto También percibirán 75 mil pesos Quedando el saldo pendiente Para las próximas etapas Sábado 30 de mayo Hasta 25 mil pesos Martes 2 de junio De 25 mil 1 A 35 mil pesos Miércoles 3 de junio De 35 mil 1 A 45 mil pesos Jueves 4 de junio De 45 mil 1 A 55 mil pesos Viernes 5 de junio De 55 mil 1 A 75 mil pesos Sábado 6 Se acreditarán 75 mil pesos A activos Y pasivos Cuyo sueldo Supere ese monto En los próximos días Se dará a conocer La fecha de pago Del saldo pendiente Desde el gobierno Provincial Recomiendan Guardar las distancias Y medidas de seguridad Sanitaria En los cajeros automáticos De acuerdo a las disposiciones Vigentes En materia de prevención Del coronavirus Bueno, atención Trabajadores municipales Empleados municipales Y contratados Cobrarían El miércoles Próximo Esa es la información Se está haciendo todo Para que Cobren sus saberes Este próximo miércoles Así Es la información Que tenemos En forma extraoficial Si Dios quiere Y todo sale bien El miércoles Cobrarían Los empleados Y contratados Municipales Pero que ahora Que lo dije yo No le cambian el día Pero bueno 3 de junio Sería el cobro Bueno, vamos a hablar De otro tema Tiene que ver Con la huerta En casa Bueno, se viene el frío Y siempre es una buena oportunidad Plantar Tener nuestra propia huertita Aunque sea De las pocas cosas Que por ahí utilizamos Hierbas y demás Aunque tengamos un balcón Podemos hacer Una huerta en casa ¿Qué plantar En esta época del año? Nos lo cuenta La ingeniera Mariana Cabezas de Inta En esta oportunidad Me estoy acercando a ustedes Para darles algunos consejitos En cuanto a cómo Poder realizar Una huerta En pequeños espacios O en contenedores ¿Sí? Partiendo de que Podemos utilizar Cualquier contenedor Para producir alimentos ¿Sí? Siempre y cuando Este contenedor No haya almacenado Previamente Alguna sustancia Que sea nociva O tóxica Primero Es fundamental Que el recipiente O contenedor Que utilicemos Tenga un buen drenaje O sea que favorezca bien Que el agua Al regarla ¿Sí? Pueda Drenar Tranquilamente ¿Qué recipientes Son adecuados? ¿Cómo podemos Elegir el recipiente Adecuado Para los cultivos De invierno? Por ahí Lo que podemos Tener en cuenta Es Las especies Que vamos a sembrar Tienen mucha profundidad En sus raíces O no Por ejemplo El perejil O las verduras De hoja Tienen una profundidad De raíz De 10 centímetros Entonces Con que utilicemos Un envase Que tenga Entre 20 Y 30 centímetros De alto Tranquilamente Se van a desarrollar Muy bien ¿Sí? También Tendremos en cuenta La parte de arriba ¿Por qué? Porque muchas veces Sembramos Tenemos en cuenta La raíz Pero sembramos Muy amontonados Digámoslo así Entonces La parte aérea De la planta Donde estarían Las hojas No se desarrollan Bien Porque no tienen Espacio Para desarrollarse Entonces En un envase Que tenga Una superficie Por ejemplo De 30 centímetros De diámetro Puedo sembrar Dos lechugas ¿Sí? Y se van a desarrollar Muy bien Hablando de los recipientes También Elijamos O tengamos Una tierra fértil ¿Sí? Una tierra abonada Una tierra que Sea de fácil manejo Que no sea pelmace Y coloquemos Y coloquemos Los recipientes En el lugar Donde más sol Me da O sea Si los coloco En el balcón ¿Sí? En el lugar Donde más sol Tenga ¿Qué especies Podemos sembrar En esta temporada En esta temporada Podemos sembrar Perejil Podemos sembrar Lechuga Hacelga Repollo Arvejas Habas ¿Sí? Son muy buenas Para esta época Podemos sembrar Cebollas Puerro Rabanitos También Hay remolachas Así que Tenemos una variedad De hortalizas Que podemos sembrar ¿Sí? Y que pueden ayudar A nuestra economía diaria Bueno Espero que estos consejitos Les sirvan A la hora de Comenzar una huerta En contenedores No es muy difícil Muy bien Entonces Me olvidé de mandarle Yo coseché limones El fin de semana Creo que lo mandé Por ahí a la foto Para que vean Los limones que cosechamos Sí Yo doy fe Usted también Tiene una huerta En su casa o no Poquitas cosas Pero sí Estoy plantando de nuevo Fácil Está fácil eso Es lindo Aparte Qué sé yo Tenés No sé Hierbas aromáticas Estás cocinando Te gusta Bueno Excelente Muy bien Ahí está ¿Lo pesó o no? Para la gente Del barrio Sarmiento Que me mandaba El limón de ellos Bueno ahí le mando El limón mío Ahí está No lo pesé No sé Y varios más Se puede animar De a poquito De a poquito Nos mandan a veces Que cuando Por ejemplo Calabazas Han cosechado Calabazas muy grandes Sí Sí Bueno Durante la mañana De este lunes Comenzaron las reuniones De comisión Luego de la cuarta sesión Ordinaria La primera fue Comisión de Bromatología Sonosis y Ambiente Que preside la concejal Evelyn Viganoni Junto a los concejales Vocales Rosa Ana Esquivo Marcelo Gerlin Viviana Sansoni Valeria Jauregui Ángel Salamonini Graciela Guerrero Rodolfo Negri Y Aldo Montañana En el intercambio De ideas En lo referente Al proyecto De erradicación De atracción A sangre Se habló De la necesidad De realizar Un censo real Para conocer Para conocer en detalle La realidad cultural Que vive la ciudad Sabiendo que existe En casos De la utilización Como herramienta De trabajo De los caballos Pero también Como mascotas En algunos casos En ambos casos Se apunta a tomar Las medidas necesarias Para garantizar La sanidad Del animal Esto en referencia Al proyecto presentado Por ayuda animal Muy bien ¿Tenemos algo más? Sí, tenemos Último momento Me dicen A ver ¿Qué hay? Descubriendo talentos A ver Nos envían A ver Ah, mire usted Ahí está ¿Por qué? Porque yo les decía Que yo les decía Que Agustina Era muy buena Modista Bueno, pero eso Era algo interno Lo hizo usted Sí Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Es como Yo a veces pienso Que soy como una abuela En otra época Bueno, sí me gusta Hacer algunas cosas Confeccionar algo Fue como mi otra Mi otra vocación Lo hace para usted No lo hace para Sí, sí, sí Fue como una vocación No cumplida Y esto que te voy a mostrar Para cambiar de tema Son parte del equipo De Suma Paciencia Está ahí Franco Traverso Santiago Cabezas Enzo Segovia Pau Salas Que es una de las últimas Incorporaciones En Suma Paciencia Y el baterista Es Juan Masigliuti Que pertenece a La banda Divina Ciencia De Gualeguaychú Y que se han juntado En esta especie De música en casa Somos en casa Reggae desde casa En esta oportunidad En este tributo A cultura profética Con esta canción Que se llama Creo en tu casa Bueno, por eso Nos vamos yendo ya 12 grados 8 décimos La temperatura En Concepción Del Uruguay A esta hora Farmacia Ramírez Eva Perón y Galarza Teléfono 42 2683 El río está creciendo Se encuentra ahora En 1 metro 56 centímetros El pronóstico Martes y miércoles Cielo despejado Pero mucho frío Mañana martes 3 grados La mínima 15 la máxima Para el miércoles 8 la mínima 17 la máxima Y para el jueves Sube un poquito La temperatura 12 la mínima 18 la máxima Pero con cielo nublar Va a llover Es bueno Nos vamos Nos reencontramos Mañana a la hora 13 Tenemos las palabras Las imágenes Somos noticias Si atienden su conciencia La historia es De quien la cuenta Hay que decirte Esta es nuestra Yo solo creo en ti Yo creo en tu carne Yo creo en tu carne Para refugiarme Para refugiarme Ya no creo en nada más Yo creo en tu carne Yo creo en tu carne Para refugiarme Para refugiarme Yo creo en tu carne Ya no creo en nada más Es sobrellevando al mal de ojos Poco me importa Él que dirá Sus límites No encuadran Ni da Y si te tengo Y me tienes ¿Qué más? ¿Qué más? Y puedo asegurar Que fueron milisegundos Y como un relámpago En lo profundo De la mente Al verte Todos los nudos No hicieron lazos Y tu canto Una grullo Y creí que hay más Pico